¿Qué es el siguiente año? Pueden pasar muchas cosas en ese tiempo, así que yo lo que quisiera pensar es en este partido, es en estos tres puntos y en hacer lo que hemos hablado, jugar cada partido en la final. Acá se ha criticado mucho la directiva y si nos ponemos a ver el plantel que conformó la directiva me parece muy alentador. O sea, si tú ves el plantel que conforma la directiva antes del torneo me parece que parecía que se había hecho un gran esfuerzo y no parece, se hizo un gran esfuerzo y hoy se le critica mucho. Así que tenemos que asumir toda nuestra responsabilidad y no nada más escudarnos en que las cosas no están bien.